Las tres instancias, el último colegiado hizo únicamente que se presenten y se analizan las pruebas de acuerdo a lo que se presentó, se hace y los magistrados lo dejan en libertad. ¿Hubo mal, hubo dolo ahí? Sí, nosotros pensamos que después de tres, vamos a decir que juzgados, está bien participado y después de tres instancias y aún con el colegiado, con el último colegiado que ya habían ratificado el auto de formal prisión, llega una instancia, el tercer magistrado, en donde se presentan estas personas que son Nicolás Teano, Leda Ferrer y Cecilio Selván, uno de ellos es Cusa, pero son las personas que dejan en libertad a Antonio Piego y dejando la opción de que en dos años se vuelvan a presentar nuevas pruebas para volverlo a tener un auto de formal prisión. ¿Digo, usted deja mal parado el Poder Judicial? Sí, yo creo que aquí nos deja un antecedente en el que estamos estudiando que los magistrados no trabajaron como debería de ser. Hay tres instancias que corroboran que debe haber quedado Antonio Piego preso y sin embargo no se hacen. ¿Fue un problema de procedimiento o de ineficiencia? Mira, hay un sospechosismo, como decimos, y los tres magistrados les doy los nombres que son Nicolás Teano, Leda Ferrer y Cecilio Selván. Uno de ellos es Cusa únicamente, para no, vamos a decir, quedar embarrado con este problema que estamos viendo. ¿Cuál es el Cusco? No sabemos. ¿Cecilio Selván está también ahí? Están tres personas que les diga Cecilio Selván, Leda Ferrer y Nicolás Teano. Uno de ellos es Cusa. ¿Ellos deberían dar una explicación para que los liberamos? Nos deben dar una explicación y deberían dar una copia de la averiguación. No nos quieren dar el resolutivo porque nada más tiene derecho el acusado, el municipio de Jalapa, en este caso que son los de Manates y la Procuraduría. Oiga, diputado, ¿y al titular Puerpo Isá lo van a llamar a una explicación? Es que el titular no tiene que ver nada aquí. En realidad son los magistrados quienes se estependieron. Pero es que ellos no dan el resolutivo. Quien da el resolutivo son los magistrados y ellos son los que tienen la autoridad para hacer el resolutivo que llevan. ¿No se puede interponer el juicio político? ¿Es el local o federal, diputado? Pues ojalá y se pudiera hacer el juicio político. Acuérdate que la ley que nosotros metimos aquí en el Congreso para que se hiciera juicio político contra magistrados, diputados, presidente municipal y gobernador, nunca procedió. Lamentablemente la impunidad nos vuelve a hacer y quedó una persona libre que en realidad todas las tres instancias anteriores habían dicho que no... ¿De qué sala son estos tres, pues? De la tercera. ¿Pero son local o federal? ¿El tercero? Local, local. Es ese problema que la federal se ratificó. La federal sí ratificó la sentencia. Ahorita no hay sentencia en realidad, nos da dos años para que se vuelvan a presentar pruebas nuevas, tienen que ser. Entonces dejan también indefensa de alguna manera a la acusación que se... Pero eso va a ser más que nada burocratismo, ¿no? Son cuestiones de trámite. Pues yo creo que es nada más ya para dejarlo en libertad y que no va a pasar nada. Nosotros estamos proponiendo de que se presenten una vez más con la del 2009 que fue reprobada aquí en el pleno. Esa sí sería una demanda nueva para que de alguna manera a ver si lo podemos apreciar. Es lamentable que quede impune este caso. ¿Se puede jugarlo? ¿Se puede jugarlo? Les voy a decir la cantidad de dinero, nada más que se le imputa a él. A él se le imputa... Son 15 millones 850 mil 101 por peculado. ¿Cuántos? Por gastos directos de él. 15 millones 850 mil 101 mil pesos y es la demanda por peculado. La del 2009. Independientemente de la demanda que tiene el director de finanzas. ¿Y esa por cuánto es? La del... La del... La del finanzas. Villalbazo, ¿no? Sí, por Villalbazo. ¿El nombre? Es de 12 millones 856 mil 840 y 416 mil pesos, ¿sí? De dos demandas que tienen interpuestas que sí proceden y por eso sigue él ahorita... Con autores formales que desean. ¿Y el caso de la que va a interponer el órgano superior, por qué delito será? Es lo mismo. Son las abrigaciones y la reprobación de la cuenta del 2009. Tiene que ser una demanda nueva. ¿Por cuántos recursos? ¿Por cuántos recursos? Ahí tendría que analizar ahorita que nos dé el resultado del órgano de fiscalización porque la demanda apenas se va a interponer. Es una cortina de humo de su cuerpo. ¿Es una cortina de humo de su cuerpo para que finalmente se interponga de manera adecuada la demanda y no será lo mismo que el superior? El órgano de fiscalización sí interpone la demanda como debe ser. Da los elementos necesarios. Entonces el ayuntamiento es quien hace y proporciona la demanda. De ahí las tres instancias que resolvieron que sí tenía el auto de formal prisión y el último, que es la tercera sala del magistrado, es quien lo deja en libertad. Entonces el procedimiento sí estuvo bien realizado. El procedimiento estuvo bien realizado. El problema fue aquí en Villahermosa, por una tercera sala de los magistrados local, quien los deja en libertad. ¿Es una cortina de humo de decir que fue un paro federal? No, no es así. Aquí ya nos dijeron ahorita cómo realmente pasó y no tiene que ver nada. La instancia federal ratifica. ¿Qué van a haber comprado a estos magistrados? Pues estamos viendo de que por qué fue de esta manera. El problema es de que un colegiado, en la tercera instancia cuando se hace, resuelve de que se tiene que presentar una vez más las pruebas únicamente desglosándolas, lo hacen de esta manera y este magistrado local es quien desecha las pruebas. Ahora le puse a ustedes.